Miren, este año antes está dedicado a Ricardo Flores Magón, porque hace 100 años fue, hay dos versiones, una de que fue asesinado en su celda en Estados Unidos y otra que murió por un infarto. Se estaba haciendo un trámite para su liberación, era en ese entonces Álvaro Obregón, presidente de México, Ricardo Flores Magón, sin duda el dirigente social de más firmes convicciones. Mucho tiempo de su vida lo vivió en la cárcel. Y en 1922 encontraron su cuerpo en la celda, ya estaba a punto de salir. Se trajo su cuerpo para que tengamos una idea de la importancia de este dirigente, que fue de los precursores de la Revolución Mexicana. Él fue participante en la fundación del Partido Liberal, participó también en la Convención Liberal en 1904, en pleno porfiriato, con el periódico El Hijo del Aguizote. Se manifestaron en contra de Porfirio Díaz y aquí cerca, donde estaba la imprenta del Hijo del Aguizote, un 5 de febrero, pusieron una manta que decía la Constitución ha muerto.